Lastimosamente, lastimosamente, no sabemos si son estudiantes o no son estudiantes. Nos vienen a acusar ahora. Nos vienen a acusar ahora. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? Que nos dejen estudiar tranquilamente. Que nos dejen estudiar, que no pueden ver ustedes inconformes. ¿Alguien va a hablar de ustedes? ¿Alguien va a hablar de ustedes? Queremos clases, queremos clases, queremos clases, queremos clases, queremos clases, queremos clases. ¡Bújalo, chacán, hijo de puta! ¡Bújalo, ladrón! ¡Qué mierda! ¡Hijo de puta, hija de puta! ¡Hijo de puta, no hay que ir a tus hijas! ¡Hijo de puta, hija de puta! ¡Al parir de mierda, salita, hijo de puta! ¡Hijo de puta, y solo encuentran a tus hijas de norte! ¡Hijo de puta, salen por los corazones! ¡Hijo de puta, hijas de puta, no hay que ir a tu puta! ¡Hijo de puta, hija de puta, hija de puta! Se está constituyendo otro nuevo honorable, porque ya estamos cansados que 10 años esos señores que están ahí estén robando y estén extorsionando al pueblo. La huelga de Olores es del pueblo de Guatemala, la huelga de Olores es el estudiantado y no de alguien que se viene a la ciudad. 10 años, 10 años y tanta historia lo dicen. 10 años de Olores y tanta historia lo dicen. Hoy nosotros no queremos pinta, por eso es de que les duele a ellos, es de que les tocamos, los demás no les donde hacían dinero. Nosotros no tomamos el mundo, nosotros veníamos en Santa Paz, pero nos sacaron a la gente. Pero nos sacaron a la gente y nosotros no les dejaron. ¿Por qué nos amenazaron que nos iban a esperar con pistolas? ¡Aquí hay! La gente está constituido, a partir de hoy hay una revolución de huelga. ¡Policía de tránsito tenías que ser! A partir de hoy es nueva huelga, no va a haber más pinta, nunca más. ¡Ya no va a haber extorsión! ¡Ya no va a haber extorsión! ¡Ya no va a haber extorsión! ¡Esos son los que les duele a ellos! ¿Por qué dicen? ¡Ustedes quieren dejar! ¡Sacamos a todos los de medicina, huelga de puta! ¡Salga de hijos de puta! ¡Sacamos a todos los de medicina!